Cristian Cueva se emocionó en vivo en conferencia de prensa, por el respaldo brindado por Jorge Fossati. Sueña con brillar en la Copa América. Así empezamos con una nueva edición de vuestro canal Gol Viral. Arrancamos llenos de información. Con la fe de Fossati, Cristian Cueva y la cronología de un año donde busca renacer Cueva, volvió a ser convocado y como es de costumbre, su nombre polarizó opiniones. Fossati confía en él y espera que cierre con broche de oro un 2024 en donde su presente rozó con el de un exfutbolista. La reciente convocatoria de Cristian Cueva a la selección peruana para los amistosos de junio frente a Paraguay y El Salvador, vuelve a abrir el debate sobre si es necesario seguir dándole espacio en el equipo de Jorge Fossati, especialmente ahora que está sin equipo, viene recuperándose de una lesión ligamentaria en la rodilla y no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado. Hace rato que el guamachuquino dejó de ser cuevita y con 32 años parece tener una última oportunidad para reinventarse, buscando dejar en el pasado sus problemas extrafutbolísticos y todo lo que generó su frustrado paso por Alianza Lima. El 2024 comenzó siendo bastante turbulento para Cristian Cueva, algo muy común en su agitada vida, acostumbrado a robarse las portadas de los diarios deportivos cuando hace algo bueno dentro del campo, hace mucho que no sucede eso, pero otras veces las de los programas de espectáculos. En primer lugar, luego de recibir el respaldo público de Jorge Fossati, quien estuvo al tanto de su situación física y todo lo que conllevaba su recuperación, se le vio jugando una pichanga con unos amigos en Trujillo a mediados de enero. Aunque el director técnico de la selección peruana trató de minimizar la situación, se le notó ofuscado cuando la prensa le preguntó sobre el tema. ¿En qué cambia? ¿La situación de Cueva? Hasta que no se le opere. A mí no me cambia nada que juegue una pichanga o en la playa. Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución, respondió a los cuestionamientos de los periodistas. Posteriormente, es inevitable no mencionar la exposición mediática que tuvo el mediocampista cuando se hizo pública la separación con su esposa Pamela López, a raíz de una infidelidad. Mientras que en la lógica se suponía que el trujillano tenía que estar enfocado en reposar, encontrarle una solución al problema en su rodilla y pensar en recuperarse lo más pronto posible, su nombre se multiplicó en los programas de farándula y daba la sensación que estábamos hablando de un exfutbolista y no de un jugador que hace no mucho fue clave para la clasificación a una copa del mundo. Rehabilitación y respaldo de Fossati. A raíz de todo lo sucedido, Cristian Cueva decidió acelerar su tratamiento y viajó a Europa el 5 de febrero para desintoxicarse de toda la neblina que trajo consigo sus malas decisiones. En ese sentido, desde ahí comenzó a trabajar con el reconocido médico Ramón Cugat en España. Este especialista cuenta con una vasta experiencia en lesiones como las que él padece, pues previamente trató a futbolistas como Jefferson Farfán, Luis Suárez, Erling Haaland, entre otros. Un punto a considerar en esta etapa es que Cueva optó por no operarse siguiendo las indicaciones de su médico, por lo que desde la mencionada fecha inició un largo proceso de rehabilitación, con sesiones diarias y extensas buscando darle solidez a su rodilla, para que poco a poco vuelva a tener la confianza de soltarse con el balón en los pies. Tras finalizar su primer progreso en territorio español, regresó al Perú y encontró en la Videna el lugar ideal para seguir su tratamiento. Jorge Fosati, por supuesto, no dejó de arroparlo y lo recibió con los brazos abiertos, como un padre que protege a su hijo a pesar de sus errores, y él le agradeció públicamente. Jorge Fosati me está ayudando, hablo mucho con él, tiene muy clara la vida, por algo tiene la experiencia que tiene, independientemente si se ha convocado o no, es una decisión de él. Rescato el lado humano que hay en el fútbol y en la vida, dijo a comienzos de marzo en Footmax League. Las preguntas con Movistar Deportes. ¿Qué tal? ¿Por acá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido con este trato de parte del profesor Fosati, de darte esta oportunidad de poder trabajar, pese a no tener club, de poder considerarte, de poder estar siempre con el grupo? ¿Eso cómo lo vienes tomando tú de cara al futuro? Buenas tardes. Bueno, bien, contento, contento por la oportunidad, ya bueno, ya todos lo saben, entrenando aquí en la selección, con el grupo, de verdad que me llena de mucha felicidad porque es lo que yo siento acá, ¿no? Siempre voy a estar agradecido con el profe por la oportunidad que me está brindando, y el grupo, y el grupo también, de poder ser parte de ello, ¿no? Entonces, nada, vamos paso a paso, vamos a tratar de hacer las cosas bien, y de volver a hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es jugar al fútbol. Siguiente pregunta, ATV. ¿Qué tal, Cristian? Por acá, Pedro Salazar de ATV Deportes. Cristian, quiero preguntarte cómo te encuentras tú en lo personal, cómo te sientes ya, cómo va la lesión, ¿no? Porque muchos se preocupan de que llegues bien a la Copa América, quizá no tanto a estos amistosos, pero sí a la Copa América por ser parte fundamental, porque lo hablaba Piero Quispe, ¿no? Que eres un referente para él, ¿qué decir ante ello? Nada, bueno, primero, feliz por la recuperación que estoy teniendo, por el avance que vengo dando, bueno, yo me preocupo en el día a día, primero, no quiero hablar más de lo que no es, en realidad yo vengo disfrutando día a día lo que le dije a tu colega, ¿no? Que es estar con el grupo, estar en la selección, donde soy feliz, y sobre todo pensando que que mi regreso sea de la mejor manera al fútbol, ¿no? Que es lo que más deseo. Entonces, lo disfruto con mucha responsabilidad y ahora, nada, la lesión va avanzando de la mejor manera. Me siento bien ya, pero paso a paso, ¿no? Así que no me apuro en ese sentido. Conocer personas como el profe, no pasa siempre, lo dije en algún momento también, cuando estuvo Ricardo por acá, igual también, te puedo decir con Juan, tuve una buena relación. Hoy el presente es esto, y realmente estoy feliz. No me apuro, no me presiono para nada, quiero disfrutar, quiero hacer las cosas bien, con respecto a lo que es mi trabajo, lo que amo, que es el fútbol. Y he tenido todas las herramientas aquí para poder salir adelante de este mal momento que estaba pasando, ¿no? Después de venir de España. Entonces, yo sé que las oportunidades se van a presentar, y cuando me toque, creo yo que muchos de ustedes, no sé qué puedan decir mi persona cuando me ha tocado defender la selección, pero siento que la hice bien. Lo hice bien y cuando me toque lo volveré a hacer bien. Y mejor seguro, porque tengo esa gana de poder jugar. Vamos con dos últimas preguntas. De pase. Hola, Cristian. Gracias. Cristian, a raíz de ya la convocatoria oficial que ha habido, has tenido comunicación con algunos referentes, justamente mencionabas también, José Mario Tum, has comunicado con él, te han dado el respaldo, y brevemente consultarte también sobre la lista de convocados de Paraguay, si has tenido la posibilidad de verla. No se guarda nada prácticamente para este amistoso. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes, sí. Converso muy seguido con compañeros, con amigos. Entonces, siempre hemos hablado con Lucho, con Carlos, con Yoshi. Ellos están contentos, lógicamente, por verme ya acá, ¿no? En el sentido de verme jugar, de verme entrenar, de verme hacer lo que yo quiero, lo que más me gusta. Entonces, siempre tengo esa comunicación y esa confianza con ellos, ¿no? Con Carrillo hablamos mucho. Y con respecto, bueno, a la lista, bueno, ya el profe me hizo saber todo. Yo voy en un proceso, como te digo, día a día. Y claro que me llena la ilusión poder estar en un partido de mi selección. Estando ahí, jugando, no jugando, pero quiero estar, ¿no? Quiero, quiero vivirlo de cerca, que hace mucho tiempo no lo estoy viviendo. Y esperemos que esté bien para ganarme ese espacio nuevamente en la selección de poder, este, jugar. De poder jugar y poder ofender a mi país. Última pregunta, Golparú. Sí, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería que nos empieces un poco más acerca del tema de la conversación, ¿no? Que has tenido con el profe, ¿no? Porque esto es atípico, ¿no? Lo que está sucediendo contigo en calidad de invitado. Se nota por las palabras que ha mencionado el profe días pasados, se manifestaba que hace un mes era imposible verte aquí en la Viena, pensarlo, pero en el día a día te ha ido viendo cómo vas progresando. Al respecto, ¿qué te ha mencionado? O sea, en el sentido de que si finalmente podrías estar en la selección o este tema de calidad de invitado, ampliar en ese tema. Buenas tardes. En realidad, mira, obviamente estoy, ya lo puse, lo saben todo, estoy en calidad de invitado, no tengo club, no te podría poner ningún club, lógicamente. Profundizar mucho en el tema con él son cosas muy internas, no te las puedo decir, no puedo hablar cosas que nunca le he hecho. Son cosas muy internas en las cuales no necesito exponerlas mediante la prensa ni nada. Lo que sí te puedo decir es que es una persona, un ser humano que primero ve a la persona, al humano, ¿no? Entonces eso es lo más importante para mí, de que él va por el lado humano y me ayuda mucho. Él y todos sus comunos técnicos, Sebas, Santi, y todos me ayudaron mucho. Entonces, la calidad humana de ellos es realmente lo que más me impresionó. Después, los trabajos, si es que voy a estar, no voy a estar, son decisiones de él. Lo único que sí tenemos claro, tanto él y yo y todo el comando técnico, es que voy a ir poco a poco, paso a paso, y un proceso que todavía no acaba, todavía no acaba y que yo, bueno, tampoco quiero apresurar tanto, pero ya me siento bien, entonces, bueno, voy a seguir en ese camino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, se me ha llevado al final. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos, suscribirse y comentar su opinión en la cajita de abajo. Gracias y hasta pronto, mis cracks. Gracias.